Sí, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿sabes? ¡No! 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 ¡Buena! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Doctor, si te preguntan, no te voy a hacer nada. No, no te voy a hacer nada. No te voy a comer 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 nada. Hancionado, pues cae el señor. ¿Señor? ¿Estamos presentos? No le llamo. ¡¿Qué pasa que vamos a comer nada del primer primer primer? Gracias, señor. ¿Ojalá ir? Doctor, ¿Para las características? ¿Centro señor? ¡Panakum! ¡Good morning doctor! Good morning. Good morning madam. ¿Pátya como está? ¿Parao? 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 Mi Diario. Um Buenas noches. Doctor, ¿verdad? Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar. ¿Vale? ¿Vale a un doctor de familia? ¿Vale? ¿Vale a tus manos? ¿Vale a tus manos? ¿Vale a tus manos? ¿Vale? ¿Vale a tu madre? ¿Vale a tu madre? ¿Vale a tu madre? ¿Vale a tu madre? No, 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 no. Sir, may I come in? Yes, come in. Sir. Doctor Janai kai vareilla? Vareilla, Sir. Yes. Ongo bena yi Raja rama sengjitangkan Sir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!